Creía que lo había visto todo, creí que solamente eran cuatro o tres los reportajes góticos peruanos, cada uno peor que el anterior, pero ¿qué creen? Existe uno más y aparentemente este es peor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y síganme en Twitch que estamos haciendo música, películas y muchas sorpresas más. Creía que no se podía poner peor, pero aparentemente existe un reportaje bastante más underground, bastante poco conocido, bastante poco conocido. En fin, este reportaje me lo pasó una buena amiga, ella es Electra, seguramente muchos góticos de la escena peruana la deben conocer. Y me compartió este video que aparentemente no es para nada conocido, es bastante antiguo y según me contó, porque me dijo algunos detallitos, hay fotos de algunas personas de la escena peruana antigua. Quiero aclarar que el que subió este video no es el autor del mismo, lo aclaró en los comentarios, solamente lo está resubiendo. En fin, vamos a ver este reportaje peruano, a ver si es peor que los anteriores o si le hace un poco de justicia. Vamos a verlo, no es muy largo, así que adelante. Nos ponemos los clásicos auriculares y disfruten o avergüénsense conmigo, así que aquí vamos. Este video es de hace 13 años y se llama Documental Crítica sobre la tribu urbana de los góticos. Sí, se ve que es muy antiguo. La subcultura o cultura underground gótica es un movimiento existente en varios países. Empezó entre finales de los 60 y mediados de los 80 en la escena como una derivación del post-punk. Su estética e inclinaciones culturales provienen principalmente de las influencias de la literatura de terror como Gramsci con Drácula, Kelly con Frankenstein o las películas de horror como The Junker, El Cuervo, Vipelius, El Joven Mano de Tijera, entre otras vertientes musicales que posteriormente se desarrollarían. Ok, ok, da alguna información bastante buena, resumida pero buena. Ya cuando mete el hombre manos de tijera y otras cosas como que ya eso no influenció tanto el gótico, al contrario, las películas tienen ya influencias góticas. Pero, está pasable. Uy, miren ese niño. A pesar de que la música gótica abarca varios subgéneros y estilos, todos estos comparten una tendencia hacia una apariencia y un sonido largo o oscuro. Los estilos de vestimenta dentro de la cultura toman influencias del death rock, el punk, el estilo andrógeno y hasta el estilo de vestimenta del renacimiento. Sin embargo, los góticos tienen una estética propia que se centra en el color negro. Trajes negros, maquillaje para resaltar palidez en el rostro, ceinados que cubran la cara y hasta lápiz labial de color rojo aplicado atropelladamente en los labios. Ok, ok, está tirando información bastante wikipedia, vamos a inventar esta palabra. Pero está bien, este es como un video hecho por alguien que no es de la subcultura, que quiere, no sé, subir su video a YouTube. Está bien, aparte es antiguo, este video está subido hace 13 años, pero según tengo entendido es bastante más viejo, debe tener unos 20, tal vez 20 o 12, 18 años. Hasta ahora está aceptable, y no estoy seguro si es netamente peruano, pero bueno, tiene como un acento medio brasileño, no medio portugués, pero vamos a seguir. En los momentos, el término óptico y las fronteras de la subcultura óptica se volvieron mal por rosa. Esto dio origen a una erga óptica que algunos utilizan para denominar a diferentes grupos o a sus miembros, entre los que se incluyen Dark, Darky, Darketo, principalmente en México. Uy, ok, esta gente sí la conozco, sí los he visto. Son muy antiguos, eh. Esto debe ser del 2008 hacia atrás. Países sudamericanos e Italia, MacGotson o OOT en los Estados Unidos, Rooties en Alemania, Gohans en Australia o Spooky Kings, Macherts o Mini Macherts en Gran Bretaña. En el Perú sencillamente les llamamos mierdas, porquerías, homosexuales reprimidos. La cultura óptica es la peor. ¿Qué? Estaba todo bien, te estaba tirando ahí las jergas para definir a los góticos. No, espera, voy a sacar esto. Bueno, ok, es peruano. Esto me lo van a borrar. Esto va a tener un strike seguramente, eh. No lo sé. Voy a tratar de ocultar las palabras ahí, pero... Diablos. Esto se pone picante. En el Perú sencillamente les llamamos mierdas, porquerías, homosexuales reprimidos. La cultura óptica es la peor basura ideológica que puede haberse creado en el trastornado siglo XX, producto de las desviaciones de poder que mantiene el sistema. Lo óptico es algo creado por la moda. Te venden ideología absurda haciéndote creer que eres el vampirito. El ser de la noche. El solitario que busca la muerte. Te venden la decadencia. Pero no eres más que un simple vila de precio, que lo único que no tiene es un hogar ni nadie que te quiera en casa y buscas grupos con mequetreples igual de atorrantes y payasescos como tú. Puta madre, que el video se fue a la mierda, literal. Estaba todo bien. ¿Qué pasó? Bueno, al menos está más entretenido que los otros. Pero no sé si en esta parte netamente está hablando de la escena peruana o si sigue hablando de la subcultura gótica en general. No tengo idea, porque como mencionó un poquito de Perú y de ahí se fue hacia arriba. Pero no sé si esto sigue siendo en general o es solamente de aquí. Pero voy a... No sé cómo salga este video. No sé qué tanto pueda subir o censurar. Ya ustedes lo verán subido, así que no sé. No sé, ya veré cómo le hago. Te vistes de negro y te maquillas como un travesti solo para aplacar la fealtad de tu rostro calcomido por los granotes o malformaciones que tuviste desde el nacimiento. ¡No! Mierda, ¿quién? El que hizo este audio estaba muy resentido. O le pegaron o le robaron. O alguna chica gótica le fue infiel. Qué sé yo, pero... Que se tira unos... Unas palabras. Espero que le haya servido para desfogarse en su momento. Amigo, si estás viendo esto, espero que estés mejor y que tu percepción haya... No cambiado, pero mejorado un poco. Te vistes de negro y te maquillas como un travesti solo para aplacar la fealtad de tu rostro calcomido por los granotes o malformaciones que tuviste desde el nacimiento. O porque naciste no siendo una mujer en el caso de que seas hombre. Se ha llegado al punto de perder una definición sexual dentro de lo óptico que ya no se puede saber quién es el macho o la hembra. Hay tanto mariquita mezclado en esos grupos que lo único que están haciendo es... Él es DJ Brujos. El que está con el cardado es un DJ peruano, muy antiguo y muy conocido. Lo he visto, he ido a algunos de los eventos en los que ponía música. Muy bueno, muy bueno. Solo que aquí está mucho más joven. Volver a esta cultura en un club de gays y lesbianas. Mirar a estos mamarrachos vestidos de negro. A estas porquerías sociales que aparecen casi travestidos. Sintiéndose mujeres asolafándose vivamente y vendiéndose como dares. Apreciad el rostro de estas inmobles criaturas que se asocian por las noches o pretexto de ser seres especiales, incomprendidos y sobre todo frágiles, que se emborrachan, se peleen y sobre todo tienen sexo promiscuamente o cordial. ¡A la mierda! Perdón, perdón. Bueno, eh... No estoy... No está diciendo nada nuevo. Esto creo que pasa en todo el mundo. No sé, amigos de España, de México, Argentina, Chile, Colombia. Esto pasa. Es verdad. Es verdad, ¿no? Ya depende de la educación de cada uno. Espera, ese no soy yo. Yo espero que no. Dijan entre seres de su mismo sexo. Esto es intolerable. Mirada están lacras. Agrupándose con sus peinados y su actitud posera. Tratando de venderse como seres especiales para ponerla luego en su Hi-5. Todo esto es producto de... En su Hi-5. O sea, Hi-5. Mierda. Esto es antes de Facebook. Esto sí es muy antiguo. La posmodernidad, término inventado con el fin de amoldarnos a su gusto. La máquina nos vende y nos recrea hasta transformarnos en estas cacas. Ya no hay diferencia entre la figura y lo verdadero. Apreciados la cara de este diablito dibujado con apariencia terrorífica. Y ahora, apreciad esta otra basura. La cara de este infeliz gusano alienado e imbécil que busca emularlo. Está incluso hasta más peor que el diablito. Asimismo, apreciad a este costal de basura que estando ya ebrio, no duda en posar para la cámara. Bueno, sí, es una foto decadente. Pero también, ¿quién quiere que le tomen una foto así? Esto me recuerda a una página que existía en Facebook llamada Gotixer. Seguramente la deben conocer algunos. Qué pena que ya no esté. Me hubiera gustado reaccionar a los comentarios de esa página. Pero bueno. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, lo voy a decir al final. Pero este video está brutal. Ojo, yo no soy el que lo ha hecho. Solo estoy reaccionando a algo que me pasaron. No es culpa mía que haya gente aquí que todavía esté en la escena. Todos sus malformados brazos producto de lampear arduamente el guano de vaca de la fábrica de estiércol para la que seguramente trabaja. Ya que el muy retardado mental no duda en utilizar una máscara anti-haces a todo evento al que asiste. ¿Será para protegerse de la esclatulencia de su gorda enamorada que parece hombre y está más fea que una patada en el escroto? ¿O para evitar el olor de sus sobacos tóxicos? Bueno, yo creo que aquí hay muchas sesiones de fotos que he visto en internet de gente en esta clase de urinarios decadentes y abandonados. Hay sesiones de fotos muy buenas en estos lugares, pero esta no es la composición que se busca, obviamente. Esta es una foto muy empírica. Seguramente se la tomaron en un evento a las 3 de la mañana. Le falta producción. No está mal, pero tampoco está bien, pero no está mal. Deja de orinar y evitar que su vejía está llena de tanta cerveza que ha tomado para posar para la cámara y mostrar sus brazos lamperos de cargador de sacos de caca. Mirad, por último, a este personaje. A esta aberración de la naturaleza. Podéis definir si es hombre. Bueno, no sé si sea correcto decir, pero a la mujer rubia, y la conozco, todavía está en la escena. Y el de cabello cardado es DJ Brujos. Al gordito de la máscara de gas también lo conozco. Lo he visto poco, lo vi en mis primeros años, pero de ahí ya no. Pero wow. Pero mujer, mirad su cara de mariconazo y su caída de pelo al lado derecho. Las pestañas pintadas, los labios de negro como hubiese comido carbón. Ah, claro, nuestro anterior amigo de la máscara anti-gas es figura también. Este par de rosquitas que... Uy, Vicent. Vicent es un dead rocker de aquí. También es antiguo. Lo he visto, hemos bebido juntos. Es un tipo bastante divertido. Vivimos juntos en el distrito de San Juan del Urigancho, en zona Nip, que era una discoteca más New Wave gótica. Un saludo, Vicent. Si estás viendo este video, bueno, sales acá, también saliste en Gotixer. Debes estar acostumbrado. Todos hemos estado en Gotixer alguna vez, así que ya está. Están enamorándose, tocándose, y sonriendo muy coquetamente, son también repugnantes. Sobre todo la pelada y el cabello de vieillota que está parado. Qué cara, qué porquería, debería ser sencillamente erradicado de la existencia misma. Por último, cabe decir que esta moda no es nada más que parte del apocalipsis humano, de la degradación social gestada desde una cúpula demoníaca. Va de retro. Esta gente es manipulada y no se da cuenta. Son utilizados como medio de propagación de toda una ideología destinada a promover la homosexualidad, el lesbianismo y la corrupción de valores y estética cultural. No se dan cuenta de que son parte del mismo sistema, que solo son material de consumo. Tienen su propia industria musical. Les venden su propia música. Les crean festivales para promover más su ideología. Les venden sus accesorios como a este individuo que se cree caballero templario y tiene una cara de babosazo. O como a esta muchacha con su mochila de calaverita. O como a esta muchachita que está más ricotona que un pastelito recién horneado. Ah, bueno. Qué poco objetivo, ¿no? Cuando ves tipos que no te gustan, los haces mierda, pero cuando ves una chica que está buena, ahí sí le tira flores, ¿no? ¿Por qué no hice lo mismo de todos? Cara de babosazo. O como a esta muchacha con su mochila de calaverita. O como a esta muchachita que está más ricotona que un pastelito recién horneado. Mamacita, qué rica estás. Bueno, acá acabo mis reflexiones. Ahí está el correo. Comentarios e insultos. No sé qué puedo decir. Electra, gracias. Tú querías que reaccione a esto. No me quemen a mí. Pero, puta madre. Por dónde empezar, por dónde terminar. Este es el peor video, el peor reportaje que he visto. Bueno, no es un reportaje, en realidad es un blog, es un video. Pero sí, se ve que es muy antiguo. Un video de este tipo ya no lo puedes hacer, ya no lo puedes, creo que ni siquiera subir. No sé cómo salga esto en YouTube, pero bueno. ¿Qué puedo decir? Es un tipo que realmente tiene algo contra la escena gótica, ¿no? Se ve un poco objetivo, en realidad. Puedo entender lo que quiere decir. Hay noches muy bohemias, noches en las que sí se ve gente mal. Pero, también hay gente bien. Y en todos lados hay esos momentos en el que estamos con el maquillaje corrido, con la ropa ya sudada. Tomarte fotos así, obvio, sales mal. Y si tú te tomas fotos así, eres un pelotudo. Porque no vas a salir bien. Nunca. Tómate fotos cuando llegas al evento, cuando estás saludando a tus amigos, presentándote. Ahí es el momento de la foto. Sales bien, recién has llegado. Pero ya en la madrugada, mejor no dejes que te graben ni que te tomen fotos. ¡Wow! Esto es muy... Esto es incorrecto. Esto es muy malo. Me ha hecho reír mucho. Entiendo que es antiguo, no creo que cause impacto ahora. Pero bueno, ríanse un poco. Así era la escena aquí hasta hace muy poco, en realidad. Tal vez siga siendo así, no lo sé. Yo ya no salgo. Pero, bah. Gotixer era igual. De hecho, tengo la teoría de que este es el mismo Gotixer. Puede ser. Puede ser. Opina igual. Tiene los mismos comentarios. Quién sabe. Pero bueno, gracias. Gracias por quedarse hasta aquí. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes de esto. Si lo que dijo tiene algo de verdad. Si es poco objetivo. Si está mintiendo o exagerando. Y si alguno de ustedes ha salido en este video. También quisiera saber en los comentarios quiénes son. Y que me den también su opinión. Que reivindiquen un poco la imagen que se ha mostrado aquí. Les doy la oportunidad de eso. Al menos. Yo sé que la escena ha mejorado bastante. En fin. Yo soy Drasir. Gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse si no lo están. Comparte este video para que otros góticos lo puedan ver. Y también reírse un poco. Hay que tomarlo con humor. Es muy antiguo. Ya está. En fin. Conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Así que nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.